Este presidente, porque no es mi presidente, es el presidente de los otros chilenos, yo no me considero bajo el comando de un enfermo mental descompensado todos los días además. Se fija, podría tener más misericordia por ser psiquiatra, pero no asume que está enfermo y que debería retirarse. Hay que diferenciar los delirios lúcidos de los cuadros deliriosos, que son delirios con compromiso cuantitativo de conciencia y que se observa en poblaciones de personas que han tenido daño cerebral, epilepsia, ingesta de drogas y o alcohol. Sí, no puede ser, yo no soy incapaz de evaluarlo, yo no tengo la competencia, pero sí creo que políticamente está en un momento muy crudo, muy duro en la legislación. Bueno, claro, usted se resguarda en las palabras correctas, en lo diplomático, pero resulta que el político que preside este país está enfermo. Está enfermo. Está enfermo. Por la disociación con la realidad, dice usted sobre todo. Naturalmente, o sea, todo esto que la gente le llama que se da vuelta carnero, que se da vuelta, ¿cómo le llaman? ¿la voltereta? No, no es voltereta, es un estado de disociación permanente.